Click Am. El libro de la sabiduría. Señal de que contamos con la acción es quemerme la esperanza cuando hay caída. Desear la pobreza cuando alá te impone que uses las riquezas es búsqueda de ti mismo, disfrazada. Pero careces de altas ambiciones si deseas usar las riquezas cuando alá te impone la pobreza. La muralla de las decisiones divinas. No la atraviesa ninguna fuerza psíquica. Tira el de gobernarte a ti mismo. Lo que otro hace por ti no tienes que hacerlo tú. Tus afanes por alcanzar lo que tienes garantizado y tus descuidos al realizar lo que se pide de ti, pruebas de que las tinieblas te velan el ojo del corazón. Cuida de no desesperarte si, pese a tus apremiantes súplicas, tárdala en otorgarte su favor. Cierto es que te lo ha prometido, pero el que él elija para ti y no el que tú elijas para ti mismo. Y en el tiempo que él prefiera, no en el que te hubiera gustado a ti. De su promesa no dudes si lo prometido no llega ni, aunque tuviera señalado plazo fijo. Dañarías al ojo de tu corazón y empañarías el brillo de tu conciencia. Si alá te abre una senda al conocimiento. ¿Qué importa que tus obras sean mínimas? La senda, sólo la ha abierto para darse a conocer por ti. ¿Acaso ignoras que el conocimiento es su don y las obras tu ofrenda? ¿Qué medida común puede existir entre lo que él te da y las ofrendas que tú le haces? Muchas y diferentes son las obras, como variado es en sus formas el advenimiento de los estados de unión. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube filosofía y letras. Director Arturo Garces. Las obras son formas fijadas, en ellas penetra la vida por el secreto de la intención pura. Envuélvete en una vida oscura, el grano que germina antes de sembrarlo no llega a madurar. Nada mejor para el corazón que una soledad que le dé paso al reino de la meditación. ¿Cómo recibe iluminación el corazón en cuyo espejo se refleja la imagen de las criaturas? ¿O cómo vuela hacia alá encadenado a las pasiones? ¿Puede acaso querer entrar en presencia de alá quien primero no sea purificado de sus vicios? ¿O anhelar la íntima comprensión de los misterios quien no se ha arrepentido de sus menores caídas? Tiniebla es el mundo entero, que sólo lo ilumina la manifestación de alá. Quien, al contemplar el mundo, no vea alá en él o cerca de él o antes o después de él, aún carece de luz. Para él los astros del conocimiento están cubiertos por las nubes de lo creado. Esta es la prueba de su omnipotencia, de ti se oculta tras de lo que carece de ser junto a él. Es, si no, concebible que una cosa pudiera velar a quien desvela todas las cosas y se desvela por todas las cosas y en todas las cosas. ¿A quién se desvela para todas las cosas cómo podría velarle una cosa? ¿Y por qué crees que sería velado? Si está más manifiesto que cualquier cosa. Él es el único y nada existe con él. ¿Qué podría velarlo? De ti está más cerca que cualquier cosa. ¿Cuál de ellas crees que le podría velar? Ninguna existe sin él. Oh misterio de que el ser aparezca en la nada y lo temporal subsista con aquel que tiene por atributo la eternidad. Agota toda ignorancia quien pretende que en el instante actual suceda cosa distinta de la que alá manifiesta. Aplazar tus obras para cuando seas libre es hacer sacrificios a las inclinaciones del alma. No pidas alá que te saque de un estado para utilizarte en otro. Si quisiera te utilizaría sin cambiarte de estado. Jamás buscador alguno detuvo su ambición en lo que ya le había sido revelado sin oír al momento las voces de la verdad, el que tú buscas está aún más allá. Y aunque la apariencia de las criaturas te deslumbre con la magia de sus lentejuelas, su realidad profunda te grita al instante, somos una tentación, no seas perjuro curan. Pedirle algo es pensar mal de él. Buscarle es estar en su ausencia. Buscar a otro es carecer de pudor para con él. Y pedir a otro ya es estar muy lejos de él. No exhalas un soplo sin que en ti se cumpla uno de sus decretos. No estés esperando a que cesen en ti las alteraciones, pues entonces, en el estado en que él te pone, no estarías atento a él solo. Nada de lo que pretendes obtener por tu señor es imposible. Nada de lo que quieres obtener por ti mismo es fácil. Mientras permanezcas en este bajo mundo, que no te extrañen las tribulaciones, sencillamente revelan qué atributos se merece y cómo se le debe calificar. Este es signo del éxito final, regresar al alá en los principios. Aquel cuyos principios sean iluminados, iluminado también será su final. Lo que ha sido depositado invisible en las conciencias, se transparenta en el testimonio de las apariencias. ¿Qué distancia entre el que prueba por él y el que pretende probarle? El primero reconoce la verdad donde la ve. Y lo afirma todo por la existencia de su principio. El segundo, al dar pruebas de Alá, demuestra cuán lejos se haya de él. Si no, desde cuándo está el ausente para que haya que probarle. O desde cuándo está lejos para las criaturas que vienen a él. Que el que viva en la abundancia, gaste según su abundancia curan, estos son los que han llegado a él, y el que haya recibido con medida y vid. Son los que todavía caminan hacia él. A estos últimos les guían las luces de la orientación, mientras que los primeros poseen las luces del cara a cara. Aquellos van por las luces. A estos las luces les vienen, pues pertenecen a Alá y nada más, di, Alá, y deja que se entretengan con sus discusiones curan. Más te vale buscarte defectos escondidos que intentar descubrir las cosas invisibles que te están veladas. Alá no está velado. En tus ojos está el velo. Pues para velar a Alá habría que cubrirle y cubrirle es contenerle y abarcarle. Pero Alá domina por encima de sus servidores curan. Para mantenerte siempre atento a la llamada de Alá y cerca de su presencia, suprime de tu humanidad todo atributo contrario a tu condición de servidor. Estar satisfecho de sí mismo, tal es la raíz de toda desobediencia, de todo descuido y de toda pasión. Pero no estar nunca contento de ti es la fuente de toda obediencia, de toda vigilancia y de toda pureza. Toma por compañero a un ignorante, descontento de sí, verás cómo para ti vale más que un sabio satisfecho de sí. Además, de que vale la ciencia de un sabio contento de sí. Y sigue siendo ignorante el que no está satisfecho de sí mismo. El rayo de tu mirada interior te permite ver su cercanía, la realidad de tu mirada interior te hace ver que no eres nada ante su ser, la verdad de tu mirada interior te permite ver su ser sin tu nada y sin tu ser. Alá era, y nada era con él. Y ahora es como era entonces. Que tu ambición no elija por blanco a otro que no sea él. Nunca el generoso se ha quedado más corto que las esperanzas. No expongas a ningunas otras necesidades impuestas por él, quien podría levantar lo que él mismo ha puesto. En verdad, quien no es capaz de socorrerse a sí mismo. ¿Cómo podría socorrer a los demás? Si a causa de sus atributos no logras hacerte de un juicio favorable, háztelo a causa de la forma en que te trata, a que te ha acostumbrado sino a su bondad y de que te ha nutrido sino de sus favores. Lo verdaderamente asombroso es querer huir de lo que nadie escapa nunca y aferrarse a lo que necesariamente se irá, no son los ojos los que se ciegan, sino los corazones del pecho los que se ciegan curan. Como el asno que da vueltas a la muela, que su punto de llegada siempre es el de partida, lo mismo serás tú si vas de una criatura a otra. Mejor es que vayas de las criaturas a su creador. Pues todo al fin vuelve a tu señor curan. Y considera el dicho del profeta, el que emigra hacia Allah y su profeta, ciertamente hacia ellos emigra, mas el que emigra en pos de una cosa de este mundo o de una mujer para casarse, solo emigra para eso. Comprende la frase, solo emigra para eso. Y medítala, si estás dotado de inteligencia. Aquel cuyo ejemplo no te induzca al bien y cuyas palabras no te orienten hacia Allah, no vayas con él. Si vas con uno peor que tú, corres el peligro de creerte mejor de lo que eres. No hay obra mínima. Si proviene de un corazón desapegado ni obra importante si proviene de un corazón lleno de deseos. Las buenas obras son consecuencia de buenos estados. Y estos son frutos de haber echado raíces en las moradas donde se permanece. No abandones el recuerdo. ¿Por qué en él no te halles en presencia de Allah? Pues es peor descuidar el recuerdo que tener un descuido en el recuerdo. Puede que Allah te eleve de un recuerdo hecho con descuido a otro efectuado atentamente, y de éste. A un recuerdo en que llegues a estar presente ante él, y aún de éste. A otro en que llegues a estar ausente a todo lo que no sea el objeto del recuerdo, y esto para Allah no es nada difícil curan. Por muy grande que sea tu pecado, mantén un prejuicio favorable a Allah. El que conoce a su Señor sabe que nada es su pecado ante su generosidad. Signo de muerte del corazón, no entristecerte por los actos de obediencia que has dejado de cumplir. Y no lamentar las faltas que has cometido realmente. Ninguna falta es mínima si él te opone su justicia. Ninguno es grande si él te acoge en su misericordia. La obra más provechosa para el corazón. Es aquella en la que ni te fijas, que incluso la juzgas indigna de existir. Si te envía un soplo divino es para que por él llegues a él. Te lo envía para sustraerte. De las manos de los otros. Y liberarte. De la esclavitud de las criaturas. Para arrancarte de la cárcel de tu ser y arrojarte al aire libre de la contemplación. Las luces son corceles. Para corazones y conciencias. La luz es el ejército del corazón. Así como la tiniebla es el del alma. Cuando Allah asume la defensa de su servidor. Le asiste con el ejército de luces. Y aleja de él las fuerzas tenebrosas de todo lo que no es él. Corresponde a la luz levantar el velo. Ante el ojo interior, juzgar. Y al corazón. Dar un paso al frente o retroceder. Que tu observancia no te complazca. Por venir de ti. Sino por venir de Alá. A través de ti. Di, por la gracia de Alá y por su misericordia. Que de todo ello se complazcan, pues mejores que lo que atesoran curan. A los que caminan hacia él. Y a los que han llegado. Alá no les deja ver sus propios actos ni contemplar sus propios estados de unión. A los primeros porque en tales actos y estados aún no han realizado la sinceridad con él. A los segundos porque al contemplarle a él han perdido todo interés en sus estados y sus actos. La bajeza de alma siempre se il. De la semilla de la avidez. Lo que más te conduce. Es la ilusión. Eres libre de una cosa cuando renuncias a ella, esclavo cuando la codicias. Quien no vaya a Alá. Por las caricias de sus favores, ante él será llevado por las cadenas de la prueba. El que no acoge los favores divinos con acciones de gracias corre peligro de perderlos, el que muestra su reconocimiento los retiene encadenados. Ten cuidado, si te envía sus favores. Aunque te sigas comportando mal te está llevando insensiblemente a tu perdición. Les llevaremos paso a paso a la perdición por donde no se imaginan curan. Si tarda en llegarle el castigo pese a comportarse mal con Alá, el principiante se dice en su ignorancia, si mi comportamiento fuera represensible Alá me habría dejado de socorrer, apartándome de su lado. En verdad que ya no te socorre y tú lo ignoras, aunque solo sea privándote de más aumentos de sus gracias. Y ya te ha arrojado de su lado sin que te apercibas, aunque solo sea abandonándote. A tus caprichos. Si ves a un creyente al que Alá obliga a practicar devociones externas y le mantiene durante largo tiempo en este menester, aún después de haberle favorecido muchas veces con sus gracias, no desprecies lo que su Señor le otorga porque no veas en él ni la marca de los sabios ni el gozo de los amantes. No existirían prácticas externas si tampoco hubiera estados de unidad. A algunos Alá les reserva para su servicio, a otros les honra con su amor, a unos y a otros. A todos les concederemos en abundancia de los dones de tu Señor. Los dones de tu Señor no se niegan a nadie. Es raro que las visitas divinas no sean súbitas. Así nadie presume de haberlas merecido. Si ves a uno que contesta todas las preguntas y exterioriza cuánto contempla y da noticia de todo cuanto aprende, sabe que es un ignorante. En el otro mundo él ha situado el lugar donde recompensa a sus servidores creyentes porque el mundo de aquí no puede contener lo que él les quiere dar. Además, le aprecia demasiado para recompensarlos en un mundo pasajero. Encontrar en este mundo. El fruto de tu acción, prueba de que ha sido aceptada en el otro. Quieres saber lo que vales para él. Fíjate en que te emplea. Cuando Alá te hace obediente y, por tu obediencia, desprendido para con él, sabe que te está colmando con sus gracias, externas e internas. Lo mejor que puedes pedirle. Lo que él pide de ti. Entristecerse por haber desobedecido y no luchar por enmendarse es signo de ilusión. Sabio no es el que en el lenguaje figurado descubre que Alá le es más íntimo que su propia alusión. Sino el que ya ni lenguaje figurado tiene, extinguido en el ser de Alá y concentrado en su contemplación. La esperanza va acompañada por la acción. Si no, es una veleidad. Esto piden los gnósticos a Alá, servirle con sinceridad y salvaguardar los derechos del señorío. Él te pone en el consuelo para no dejarte en el desconsuelo y te pone en el desconsuelo para no dejarte en el consuelo. Luego te arranca de uno y de otro para que a nada pertenezcas sino a él. Mucho más que al desconsuelo. El sabio teme al consuelo. Pocos durante el consuelo permanecen dentro de los límites de la cortesía pues en el consuelo el alma encuentra gusto, más ninguno encuentra en el desconsuelo. Puede que al colmarte Alá te prive y que privándote te colme. Pues si privarte. Te abre la puerta de la inteligencia, la privación es un regalo. El exterior de las criaturas es un cebo y su interior una advertencia. El alma se contenta con el engañoso exterior, pero el corazón penetra en la intimidad de la advertencia. Aspiras a un poder que no perece. No te apoyes en ningún poder condenado a su extinción. La verdadera travesía milagrosa es. Cuando rechazas de ti el espacio del mundo y ves al más allá más cerca de ti que tú mismo. Los dones que provienen de las criaturas son privaciones. Las privaciones que vienen de Alá son favores. Alá es demasiado grande para recompensar al término del plazo al servidor que le sirve al contado. De recompensa a tu obediencia. Basta con que te haya juzgado digno de ella. A los que obran por él les basta, de recompensa, con lo que él le revela al corazón cuando le obedecen, y con lo que él les gratifica al darles acceso a su intimidad. Quien le adore por algo que dé el espere o para obedeciéndole evitar su castigo, no hace en verdad justicia a sus atributos. Dándote manifiesta su bondad, privándote manifiesta su poder, en ambos casos se te da a conocer y a ti viene en su solicitud. La privación te duele. Al no ver en ella la intención de Alá. Puede que él te abra. La puerta de la obediencia sin abrirte la de su complacencia, puede también que él decrete. Para ti el error y que, gracias a este, llegues por fin a él. Desobediencia. Seguida de humildad e indigencia vale más que obediencia seguida de orgullo y vanidad. Dos gracias que toda criatura necesita y de las que no escapa ningún ser, recibir la existencia y luego el socorro. Primero te hace el regalo de existir, luego te sigue ayudando. Tu indigencia te es esencial. Las causas que la mantienen recuerdan solo lo que aún te queda oculto de ella, y a una indigencia esencial los accidentes no pueden suprimirla. Tu mejor momento. Cuando te ves en la indigencia. Y reducido a un estado de insignificancia. Cuando te aísla de sus criaturas, es que quiere abrirte la puerta de su intimidad. Cuando él te pone una súplica en la lengua es que te la quiere conceder. El sabio siempre se siente necesitado y nunca encuentra satisfacción. En otro distinto que Alá. Ha iluminado en las cosas visibles con las luces de sus criaturas, y las conciencias con las luces de sus atributos. Esta es la razón de que se eclipsen las luces de las cosas y nunca se apaguen las de corazones y conciencias. Por eso se ha dicho. El sol del día se pone de noche, pero el de los corazones no desaparece jamás. Que se te aligere el peso de la prueba al saber que es el quien te está probando, pues aquel cuyos decretos te asaltan es el mismo que para ti siempre ha elegido el bien. Imaginar que su benevolencia está divorciada de sus decretos delata una gran cortedad de vista. Tratándose de ti lo que hay que temer no es que tus caminos se confundan, sino que te arrebate la pasión. Eso es lo que preocupa de ti. La alabanza a aquel que ha velado el secreto de la elección para la santidad. Bajo un exterior humano y se ha manifestado en la majestad del señorío, provocando servidumbre. No acuses a tu señor de que tarda en acogerte, más bien acúsate a ti mismo de retrasarte en el comportamiento correcto. Cuando te permite cumplir en lo externo sus mandatos, mientras interiormente te abandonas a él, te está concediendo un gran favor. Quien con certeza ha sido objeto de elección no necesariamente ha alcanzado la liberación perfecta. No desprecies las prácticas externas como el ignorante. El soplo divino existe en el otro mundo, pero las prácticas externas desaparecen con éste. Es más urgente ocuparse primero de lo que no persiste. Además, la práctica externa es lo que él exige de ti mientras que el soplo divino es lo que tú solicitas de él. ¿Qué medida puede existir, común a lo que él exige y tú solicitas? Los auxilios afluyen según las predisposiciones y las luces brillan según la pureza de las conciencias. El ignorante se pregunta al levantarse. ¿Qué voy a hacer hoy? Y el sabio. ¿Qué va a hacer hoy Alá de mí? Devotos y ascetas se asustan de todo porque todo les aparta de Alá. Si le vieran en todo no se asustarían de nada. En este mundo te ordena Alá que mires a sus criaturas. Que ya desplegará ante ti en el otro la perfección de su esencia. Como te sabe impaciente por llegar a él te ha hecho ver lo que de él proviene. Cuando Alá te supo propenso a aburrirte modificó para ti lo prescrito, mas sabiéndote propenso también a precipitarte te señaló las horas de su cumplimiento. Así, tu cuidado será orar, y no cumplir con la observancia de un ritual, pues no todo el que cumple con la oración está orando. La oración purifica los corazones. Y abre la puerta de lo incognoscible. La oración es lugar del coloquio y fuente de la fidelidad. En ella se ensancha el campo de la conciencia y brilla el esplendor de las luces. Conocedor de tu debilidad, ha disminuido el número de oraciones. Pero sabiendo también cuánto necesitas de sus favores, las ha multiplicado en frutos. Reclamas algo a cambio de tu acto. Pues así te será reclamado que lo hagas con sinceridad, el que no tiene confianza basta con que le ofrezcan seguridad. No pidas nada a cambio de una acción de la que no eres autor. Suficiente recompensa por tu obra es que él se digne aceptarla como cortesía para contigo. Te atribuye lo que él mismo crea. Ilimitada es la censura que mereces si él te entrega a ti mismo. Pero inagotable es tu merecimiento de alabanzas. Si él manifiesta en ti su generosidad. A los atributos de su señorío que desatado, realizando en ti los atributos de tu servidumbre. Si te ha prohibido apropiarte. De lo que no es tuyo sino de otras criaturas, ¿cómo te iba a dejar que te apropiases? Lo que constituye la calidad. ¿De quién es señor de los mundos? Curán. ¿Cómo quieres que se interrumpa para ti? El curso habitual de las cosas. Si tú no interrumpes en tu alma los malos hábitos. Lo importante no es la petición que hicieras, sino que seas gratificado. Con una buena conducta. La mejor oración para pedir. Es una extrema indigencia, miseria y pobreza. Estas atraen muy pronto a ti los dones. Si para llegar a él. Primero tuvieras que acabar con tus vicios y aniquilar tus pretensiones, jamás llegarías a él. Pero cuando él quiere hacerte llegar a sí mismo cubre tus cualidades con sus cualidades y tus atributos con sus atributos y luego te hace llegar a él, no por lo que va de ti a él sino por lo que va de él a ti. Si el velo de su bondad no cubriese tus acciones, ninguna merecería ser admitida. Más necesitas su clemencia cuando le obedeces que cuando le desobedeces. De la desobediencia hay una doble manera de librarse durante la acción, por miedo a quedar desacreditados ante los demás. Pero los privilegiados quieren librarse antes aún, por temor a resultar despreciables a ojos del rey verídico. El que te honra, honra en verdad el velo de su bondad. Es a él a quien tienes que dar las gracias y no al que te honra o te enaltece. El verdadero compañero es el que sabe tus defectos y, sin embargo, sigue contigo. Pero esto solo es cierto de tu señor el generoso, pues tu mejor amigo es el que te busca por ti mismo y no por lo que vaya a obtener de ti. Si brillase la luz de la certidumbre, verías al otro mundo demasiado cerca de ti para emprender éxodo hacia él y verías ya el eclipse de la aniquilación cubriendo las bellezas de este mundo. No es que coexiste con ala un ser que le oculta de ti. Nada coexiste con él. Tuya es la ilusión de que algo coexiste con él y ella es la que le oculta. Si no hubiera su transparencia en las cosas creadas, ninguna sería visible. Pero si aparecieran sus atributos, sus criaturas desaparecerían. ¿Por qué está escondido? Hace él aparecer todas las cosas, pero él, que es el evidente, recubre el ser de todas las cosas. Te ha permitido considerar lo que hay en las cosas creadas, pero no que te apegues ellas, di, considerad lo que hay en los cielos te ha abierto la puerta del entendimiento. Pero no dice considerad los cielos para no orientarte hacia la existencia de los astros. Los universos se afirman. ¿Por qué él les da firmeza y se desvanecen ante la unicidad de su esencia? Las gentes te alaban. Por lo que se figuran de ti, pero tu censura a tu alma por lo que sabes de ella. Alabado. El creyente se avergüenza ante Alá, pues teme que le alaben por una cualidad que él no ve en sí mismo. No hay mayor ignorante que el que trueca certidumbres, que son suyas, por opiniones, que son de otros. Hace que te alaben y tú no te ves digno. Alábale tú a él si le ves digno. Que se alaba al asceta. Lo que se le provoca es tristeza pues ve que las alabanzas provienen de lo creado. Pero a los sabios se les ensancha el corazón pues ven que esta alabanza proviene del rey verídico. Si tu corazón se ensancha. Cuando recibes un favor, y se encoge cuando no te es concedido, sabe que aún te encuentras en la fase infantil y que no eres sincero en tu devoción. Has cometido una falta. No desesperes, por ello, de alcanzar la rectitud con tu Señor. ¿Acaso haya sido la última falta que estaba decretada para ti? ¿Quieres que la puerta de la esperanza se abra para ti? Considera lo que viene de él a ti. Pero si buscas la puerta del temor, considera lo que va de ti hacia él. Concede el más, a veces, en la noche del desconsuelo que lo que puedas adquirir en la iluminación del día del consuelo, no sabéis cuál de ellos os es más allegado en utilidad curan. El lugar donde amanecen las luces está en los corazones y en la intimidad de las conciencias. En el fondo de los corazones hay colocada una luz que está mantenida por la luz que proviene de los tesoros del más allá. Existe una luz mediante la cual te revela sus criaturas y otra mediante la cual te descubre sus atributos. A veces las luces son obstáculos para el corazón, como para el alma el velo espeso de las cosas. Tras el espesor de las apariencias. Ha escondido las luces de lo íntimo de las conciencias. Demasiado altas están para que la exteriorización las envilezca o la vanidad las exhiba. Gloria a aquel que no permite descubrir quiénes son sus amigos sino mediante signos en los que él mismo se deja descubrir, que sólo los da a conocer al que quiere conducir hacia sí mismo. A veces te revelará lo incognoscible de su reino e impedirá que se levante para ti el velo que oculta los secretos de sus servidores. El que descubra los secretos del creyente y no imite la misericordia divina, su descubrimiento será una prueba para él y causa de desgracia. Evidente y clara es la búsqueda de sí mismo en la desobediencia, pero escondida y disimulada en la obediencia, y que difícil es remediar lo escondido. Hay ocasiones en que la hipocresía se introduce en ti aun cuando nadie te ve. Tu deseo de que las gentes conozcan tu elección. Señal de que no eres sincero en tu práctica. Haz que desaparezca la mirada de las gentes sobre ti en la mirada de Alá sobre ti, y que la visión de sus visitas te vuelva ausente a las visitas de aquellas. ¿Quién conoce a Alá? Le ve en todas las cosas, quien se ha aniquilado en él se vuelve ausente a todas las cosas y quien le ama no puede preferir nada antes que a él. Lo que te vela Alá es el exceso mismo de su proximidad. Se vela él mismo con su excesiva manifestación, y se oculta a los ojos con la intensidad de su luz. No reces para obtener alguna cosa de él. Pues demostrarías cuán poco le conoces. Reza para manifestar tu condición de siervo y rendir tributo a su señorío. Como la petición, que es posterior, podría ser causa del don suyo que la ha precedido. El juicio anterior al tiempo es demasiado trascendente para guardar relación con causa alguna. Su providencia para contigo y sin nada por tu parte. ¿Dónde estabas cuando dirigió hacia ti su providencia y volvió hacia ti su solicitud? Ciertamente que en su priternidad no había ni acciones sinceras ni estados místicos. Solo había pura gratuidad por su parte, y don magnífico. Como no ignora que el creyente aspira a conocer el secreto de la providencia, él ha dicho. Para su misericordia escoge a quien quiere curan. Mas como tampoco ignora que si le dejara así abandonaría toda acción para fiarse de lo que ha sido decretado antes del tiempo, ha añadido. La misericordia de Allah está cerca de los bienhechores curan. En la voluntad divina se fundan todas las cosas, pero ella no se funda en cosa alguna. A veces la cortesía les inspira a abandonar toda petición y fiarse de su reparto, pues su conmemoración les distrae de pedir. Además, solo el que puede distraerse necesita aviso y solo se apremia al olvidadizo. La llegada de aflicciones es festividad para los principiantes. A veces las aflicciones te darán más que el ayuno o la oración. Las aflicciones son un desfile de regalos. ¿Quieres ser colmado de regalos? Haz que pobreza e indigencia sean verdad en ti. Pues para los pobres son las limosnas curan. Realiza en ti tus atributos. Él te ayudará con los suyos. Realiza en ti la humildad. Él te ayudará con su grandeza. Realiza la incapacidad. Él te asistirá con su omnipotencia. Realiza la debilidad. Él te sostendrá con su fuerza y su poder. En ocasiones es favorecido con dones. Quien aún no posee la rectitud perfecta. Señal de que es el propio Alá quien te pone en un estado, es que te mantiene en el mucho tiempo con buenos resultados. El que habla basándose en las buenas acciones. Que realiza se verá reducido al silencio por sus faltas. El que habla basándose en los favores que recibe de Alá no se callará, aunque yerre. Las luces de los sabios preceden a sus palabras. Así, donde ha habido iluminación penetra la inspiración. Toda palabra viene al exterior. Con la marca del corazón que la profiere. Que aún no se le autoriza a expresarse. Su expresión será comprensible. Para los oídos del mundo. Y su lenguaje, claro para todos. Puede que las verdades aparezcan con su luz ensombrecidas y no te han permitido que las reveles. Cuando se expresa un sufí es porque se le desborda el. Éxtasis o para instruir a un principiante. El primer caso es el de los buscadores, el segundo, el de los maestros confirmados en las realidades de la experiencia. Las palabras son alimento. Para oyentes menesterosos. Solo te dan lo que tomas de ellas. A veces habla de una estación de unidad quien apenas la ha entrevisto. Y otras, quien está instalado en ella. Esto resulta ambiguo. Excepto para el que posee mirada interior. Al buscador le está vedado expresarse sobre lo que acontece en su corazón. Le disminuiría el efecto y le impediría ser sincero con su señor. No tiendas la mano. Para recibir de las criaturas. A menos de ver en ellas. Que el amador es tu señor. Si es así. Toma lo que la ciencia del din te autoriza. Si a veces el sabio siente pudor incluso de presentar una simple petición. A su señor, pues preferiría contentarse con su decisión. Como no le daría vergüenza pedir a una criatura. Dudas entre dos cosas equivalentes. Considera cuál le es más penosa al alma y síguela. Solo la verdadera pesa. Señal de que está uno siguiendo a la pasión, afanarse en obras gratuitas y descuidar el cumplimiento de las obligatorias. Ha vinculado las prácticas obligatorias a tiempos determinados para que la tentación de aplazarlas note a parte de ellas, pero ha fijado el momento con holgura para dejar sitio a tu libre elección. Sabiendo el poco entusiasmo. Que ponen sus fieles al servirle, les ha impuesto el cumplimiento de sus prescripciones, llevándolos así hacia él con las cadenas de la obligación, tu señor se asombra de gentes que hay que llevarlas al paraíso con cadenas. Te obliga a servirle. No, solo te obliga a entrar en su paraíso. El que se asombra de que Alá pueda librarle de sus pasiones y sacarle del abandono en que se encuentra, juzga impotente la omnipotencia divina, mas sobre todas las cosas Alá tiene poder curan. Para enseñarte a apreciar sus favores te hunde a veces en las tinieblas. El que no aprecie los regalos recibidos. Ya los echará de menos. Cuando se les retiren. Ante la afluencia de dones divinos. El asombro no te debe distraer. Del deber de dar las gracias. Si no, tu rango quedaría rebajado. Enfermedad intratable, cuando la dulzura de la pasión manda en tu corazón. Solo una amenaza temible. O un deseo angustioso. Echan del corazón a la pasión. Igual que no le gusta una acción compartida, tampoco quiere compartir el corazón, la acción compartida, la rechaza, el corazón compartido, no lo visita. Hay luces a las que se ha permitido llegar. Al corazón. Y otras a las que se ha permitido entrar en el corazón. A veces las luces afluyen sobre ti, pero al encontrar tu corazón rebosando imágenes de lo creado, se vuelven, por donde habían venido, a su punto de origen. Vacía tu corazón de lo creado. Él te lo llenará de conocimiento y de secretos. ¿Te parece que tarda el mucho en dar por terminada tu aflicción? Mira pues con cuánta lentitud te vuelves tú hacia él. Lo que está prescrito para cada tiempo se puede cumplir. Pero, con las exigencias de cada tiempo ¿cómo corresponder? Pues cada nuevo tiempo que viene renueva también lo que Allah te exige y refuerza su mandato. ¿Cómo podrías cumplir deberes de tiempos pasados cuando hay que ocuparse de los del presente? Lo que has perdido de tu vida. Es insustituible pero inestimable es lo que has ganado de ella. Deseas una cosa. De ella eres su esclavo. Y de nadie sino de él quiere Allah que lo seas. Ni tu obediencia le favorece ni tu desobediencia le perjudica. Si te impone aquella y te prohíbe esta, es por lo que una u otra te van a dar a ti. Darse a él no añade nada a su poder, alejarse de él no lo disminuye en nada. Alcanzar a Allah. No es sino alcanzar el conocimiento de Allah. Él es demasiado trascendente para unirse a una cosa o para que una cosa se una a él. Acercarte a él es sólo ser testigo de su proximidad. Sino que relación entre tú y la realidad de su proximidad. Durante la manifestación divina. Las verdades afluyen en bloque, pero su esclarecimiento se efectúa luego de haber retornado a la conciencia. Mientras lo leemos y te id atento a su lectura. Luego nosotros te lo explicaremos Curán. Cuando las visitas divinas afluyen a ti, trastocan tus costumbres. Cuando los reyes entran en una ciudad, la despojan Curán. Estas visitas son mensajeras del conquistador. No encuentran obstáculo que no pulvericen, y arrojamos la verdad contra la mentira y la pulveriza, no existe Curán. A la velado. Cuando es en el donde el velo aparece, existe y está. No desesperes de ver aceptada una acción. En la que no te has encontrado presente. Pues actos se aceptan a veces cuyos frutos no se revelan al momento. No juzgues favorablemente una manifestación interior. Antes de conocer sus frutos, la nube no es deseada por la lluvia sino por los frutos que nacen de ésta. No intentes prolongar las manifestaciones divinas cuando ya han manifestado sus luces y entregado sus secretos, en Alá posees una riqueza que te dispensa de todas las demás, pero de la que nada te puede dispensar. Tu deseo de retener las cosas. Señal de que no le has encontrado aún. El desconsuelo que deja en ti el perderlas. Prueba de que no estás al unido. Cualesquiera que sean sus muchas formas, la felicidad proviene de su visión y su proximidad, y el tormento, de que no le sientes junto a ti. La causa, pues, del tormento es el velo que le oculta, mientras que la felicidad perfecta es contemplar el rostro de Alá, el Magnífico. Los corazones sufren dolores y tristezas sólo porque están privados de visión. Termina su favor para contigo. Al darte lo que te basta y quitarte lo que te habría descarriado. Que sean menos tus motivos de gozo. Y menos serán también los de tristeza. Si no quieres ser destituido rechaza una soberanía que para ti es efímera. Los principios son tentadores en este mundo, pero el final te echa para atrás. El exterior de las cosas te resulta atractivo pero su interior te invita a rechazarlas. Alá ha hecho de este mundo lugar de lo que no es el y hogar de todo desacuerdo para que renuncies a ello. Sabiendo que no aceptas el mero consejo, él te ha puesto a prueba en este mundo para que te sea más fácil su renuncia. Ciencia útil, la que inunda el pecho con sus rayos y descorre el velo del corazón. La mejor ciencia es. La que va acompañada de temor. Si la ciencia se alía al temor, va a tu favor. Si no, va contra ti. Cuando sufres por el abandono de las gentes o por su mala lengua. Refúgiate en el conocimiento. Que Allah tiene de ti. Si tal conocimiento no te bastare sabe que esta es aún mayor desdicha. Que estar expuesto a la maldad humana. Hace que los demás te hagan sufrir para que no descanses en ellos. Quiere volverte insatisfecho de todo para que nada te distraiga de él. Ya sabes que el saetán te acecha sin cesar, por lo tanto, no pierdas de vista tampoco. A aquel que te lleva sujeto. Por el mechón de la frente curan. Ha hecho de saetán tu enemigo para que huyas hacia él, y excita al alma contra ti para que no dejes de acercarte a él. El que se proclama humilde es el verdadero orgulloso, pues solo se puede ser. Humilde en relación a una grandeza. Atribuirse a sí mismo esta grandeza es ser verdaderamente orgulloso. Humilde no es aquel que en su acto de humildad se considera superior a lo que hace, sino el que rebajándose se considera inferior a lo que hace. La verdadera humildad es la que nace de la contemplación de su grandeza y de la manifestación de su atributo. Solo la contemplación de lo que le califica puede liberarte de lo que te califica. La alabanza a la distrae al creyente de darse gracias a sí mismo y los derechos de Alá le impiden recordar sus propios intereses. No es amante el que espera que el amado le pague en la misma moneda ni el que le reclama algún objeto. Amante es el que se gasta por ti, no aquel por quien tú te gastas. Si no fuera por los espacios del alma no habría caminar para los buscadores, pues entre él y tú no hay distancia que pueda salvar tu búsqueda ni tampoco separación que deshaga tu unión con él. Te has situado en un mundo intermedio entre su reinado y su reino para que veas la elevación de tu rango entre sus criaturas. Eres una perla escondida en la concha de su universo. Este solo contiene tu corporeidad, pero no puede englobarte pues es real tu espiritualidad. Si no le son abiertos los espacios del más allá, el hombre en el universo es prisionero de su entorno y está emparedado en la figura de su propio yo. Vas con las criaturas mientras no hayas visto al Creador. Pero ellas irán contigo cuando le hayas visto. De la elección. Para una situación de privilegio no se sigue necesariamente que ya no le afecten a uno los atributos de humanidad, tal como las luces del día que nacen en el horizonte, pero no emanan de él, así es esta elección. Ya el sol de sus atributos luce en la noche de tu existencia, ya lo retira de ti devolviéndote a la condición que te es propia. El día, pues, no se eleva en ti de ti, sino que adviene en ti del exterior. Por la existencia de sus nombres. Y por estos mismos afirma él su atributo. Y por sus atributos prueba en la existencia. De su esencia, pues no es posible que un atributo subsista en sí mismo. Así, a los que están en éxtasis les revela. La perfección de su esencia. Y luego los lleva a la contemplación de sus atributos. Y de estos al apego a sus nombres. Y de sus nombres a la contemplación de sus efectos. Pero los ascetas siguen el camino inverso. Así, lo que es meta para los ascetas. Es punto de partida para los estáticos. Y lo que es partida para los estáticos. Y lo que es punto de partida para los ascetas. Lo es de llegada para los estáticos, pero en un sentido diferente. También sucede que se encuentren en camino, unos subiendo, otros bajando. Como las luces del cielo que sólo aparecen en el reinado visible de este mundo. Así el valor de las luces de los corazones y las conciencias sólo será conocido. En el reino invisible del más allá. Probar en este mundo el fruto de las buenas obras anuncia a los justos. Que existe recompensa en el más allá. ¿Cómo puedes exigir recompensa? Por una obra que el mismo te ha dado de limosna o por un acto de sinceridad. Con que el mismo te ha obsequiado. Para unos la iluminación precede a las oraciones, para otros las oraciones preceden a la iluminación. El uno invoca a la. Para que le ilumine el corazón. El otro porque su corazón ya está iluminado. Nunca hubo oraciones exteriores. Sino porque existen contemplación. Y meditaciones interiores. Te ha hecho testigo. Antes de pedir tu testimonio. Y al tiempo que las apariencias proclamaban su divinidad. Los corazones y las conciencias realizaban en sí la verdad de su unicidad. Alá te honra con una triple gracia. De ti hace su conmemorador. Y sin su gracia jamás serías digno. De evocar su recuerdo. Hace que seas conmemorado en él. Confirmando su relación contigo. Y, por último, que seas conmemorado cerca de él. Poniendo así remate a su gran favor. Hay vidas largas en duración. Pero poco ricas en auxilios divinos. Y otras cortas en duración. Pero ricas en auxilios divinos. Aquel cuya vida es bendita atesora en poco tiempo. Favores divinos tales. Que desbordan del dominio de la expresión. Y rebasan toda posible alusión. El fracaso supremo es que. Una vez liberado de toda preocupación. No te oriants hacia él. Ni emprendas la partida hacia él. Cuando los obstáculos han disminuido. Meditar es que el corazón peregrin por los espacios de las criaturas. Es la luminaria del corazón. Sin meditación no hay luz en él. La meditación es doble. A sentimiento y fe. Contemplación y visión. Lo primero corresponde a los expertos en reflexión. Lo segundo a los maestros en contemplación y discernimiento. Fragmentos de cartas. Sabe, pues, que el modo en que se empieza denota ya como se. Y acabará. El que empieza en Alá. Terminará también en él. Lo que te da preocupaciones es lo que deseas y persigues, lo que descuidas es aquello a lo cual prefieres otra cosa. Quien posee la certeza de que Alá le busca, buscará a Alá con sinceridad. Quien sabe que todo está en manos de Alá se concentrará en abandonarse a él. Sabe también que las bases de este mundo se tienen que derrumbar y que será despojado de sus esplendores. Sabio es, pues, quien se complace más en lo que persiste que en lo que se encamina hacia la nada. Su luz ya resplandece con signos premonitorios. En efecto, ya se ha apartado de este mundo sin dolor y lo ha rehuido, negándose a hacer de él su patria o a adoptarlo como lugar de reposo. En el mundo, ha tomado impulso hacia Alá el Altísimo y ha cruzado el mundo apoyado en Alá para llegar a Alá. Transportado por la fuerza de su alma como en montura que no se detuviese jamás y siguiera adelante sin descanso hasta depositarle en la presencia sagrada sobre la alfombra de la intimidad, lugar de las confidencias y el cara a cara, del encuentro y la conversación, de la contemplación y el descubrimiento. La presencia sagrada se vuelve entonces nido donde el corazón se refugia, tomándolo por morada. Si entonces desciende otra vez hacia el cielo de sus derechos o la tierra de sus intereses, lo hace autorizado y confirmado, arraigado ya en la certidumbre. Así, pues, no son la falta de cortesía ni el descuido los que le llevan de retorno a sus derechos, ni pasión ni afán de goce a sus intereses. Retorna a ellos en Alá, para Alá, de parte de Alá y a la vista de Alá. Y di, Señor, hazme entrar por la entrada de la sinceridad y salir por la salida de la sinceridad. Curán. Que mi mirada esté fija en tu fuerza y tu poder cuando me hagas entrar y yo sometido y entregado a ti cuando me hagas salir. Y dame de tu parte un poder victorioso. Curán. Que me haga vencedor, que haga vencedor por mí y que no haga a nadie vencedor de mí, un poder que me haga vencedor de la visión de mí mismo y aniquilo en mí el dominio de mis sentidos. Aunque el ojo del corazón vea que sólo Alá es responsable de un. 2. Favor, la ley prescribe que hay que dar las gracias a su criatura. Pero a este respecto los hombres se dividen en tres categorías. El inconsciente sumido en su inconsciencia, en él predominan los sentidos y para él se ha desvanecido la presencia sagrada. Por tanto, considera que la acción proviene de las criaturas y no ve que pertenece al Señor de los mundos. Cae en asociacionismo manifiesto si lo plantea como dogma, o en asociacionismo implícito, si es relativo. El hombre que ha tenido experiencia de la realidad, que se ha vuelto ausente a las criaturas tras la visión del Rey Verídico y en el cual la conciencia de las causas ha quedado anegada por la visita de la causa de las causas. Es, pues, este un creyente deslumbrado por la realidad, cuyos fulgores resplandecen ante él. Ha recorrido la vía y la posee en toda su extensión, conciencia de las criaturas. Su ebriedad predomina sobre su lucidez, su unión sobre su desunión, su extinción sobre su existencia y su ausencia sobre su presencia. Más perfecto que él es el que también ha bebido pero cuya lucidez ha aumentado, que está ausente pero cuya presencia se ha acentuado, su unión no le vela su desunión, su desunión no le oculta su unión, su extinción no le aparta de su sobre existencia ni su sobre existencia de su extinción, a cada cosa le da su parte justa y queda en paz con lo que le debía. Por eso, cuando sobre la lengua del profeta bajo del cielo la disculpa de la calumnia curan. Abu Bakr dijo a Isa. Oh, Isa, da gracias al profeta. Y ella le contestó, por. Alá. Solo daré gracias a Alá. Abu Bakr le indicaba la estación más perfecta, la sobre existencia, que implica afirmación de las criaturas, puesto que Alá dijo. Sé agradecido conmigo y con tus padres curan. Igual que el profeta dijo. No es agradecido para con Alá quien no lo es con los hombres. Pero Isa estaba en aquel momento conmocionada en sus sentidos, ausente para las criaturas. Por eso no vio más que al único, al poderoso. Acerca del dicho del profeta. 3. Se ha hecho de la oración refresco para mi vista. Ahí bien Atalla dijo, contestando a quien le preguntó si aquello le era propio o si también otros beben de esta fuente y toman parte de ella. El refresco de la vista en la contemplación es proporcional al conocimiento del objeto contemplado. Como quiera que en el profeta este conocimiento fuera insuperable, ninguna vista posee el frescor de la suya. Ahora bien, si decimos que el frescor de su vista en la oración viene de la contemplación de la majestad del objeto contemplado, es porque él mismo alude a ello diciendo en la oración y no por la oración. Pues el profeta sólo puede hallar el frescor de la vista mediante su Señor. No podía ser de otro modo tratándose de quien había predicado esta estación y la recomendaba a los demás con estas palabras. Sirve a Alá como si le vieras. Pero es imposible verle y contemplar otra cosa con él. Sin embargo, alguien ha objetado. Puede que el profeta halle el frescor de su vista por la oración, pues ésta es un don de Alá y proviene de su favor. Es imposible que no disfrutara de ella ni en ella encontrara refresco para su vista, pues el Señor ha dicho. Di, por la gracia de Alá y por su misericordia, que de todo esto disfruten curan. Sabe que, para quien discierne el secreto de la palabra, la respuesta viene sugerida en la misma aleya. Pues dice, que te todo esto disfruten y no disfrute. Oh, Muhammad, da hils que disfruten del don y del favor, pero a ti, que tu gozo sea en el favorecedor, como reza otra aleya. Di, Alá. Y deja que se entretengan con sus discusiones curan. Con respecto a los dones que descienden sobre ellos, los hombres se comportan de tres modos. Está el que se complace en los dones, pero no por quien los ha donado ni por cuál ha sido su origen, sino por el gusto que encuentra en ellos. Es un inconsciente y en él se cumplen estas palabras del Altísimo. Cuando por fin exultaban de gozo por lo que les había sido dado, les arrebatamos súbitamente curan. Está el que se complace en los dones por ser lo de quien los envía y gracia de quien los concede. En él se cumplen estas palabras de Alá, di, por la gracia de Alá y por su misericordia, que de todo ello se complazcan, pues mejores que lo que ellos atesoran curan. Y por último está el que se complace en Alá y no queda prendido de los dones ni por placer manifiesto ni por agradecimiento interior. La contemplación de Alá le distrae de todo lo demás y de tal modo se concentra en el que no ve más que a él solo. En él se cumplen las palabras del Altísimo. Di, Alá. Y deja que se entretengan con sus discusiones curan. ¿Acaso Alá no reveló a David? Oh, David, di a los justos que en mí se complazcan y que en mi recuerdo encuentren la felicidad. Quiera Alá que en él y en su contento encontremos nuestro gozo tú y yo, y ojalá no nos ponga entre los descuidados, sino que, por su gracia y generosidad, nos haga recorrer el camino de los justos. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces.